Buenos días. Dicen que todo el mundo somos iguales. Pues yo digo que no es verdad. Hay personas que ya le están poniendo la vacuna del COVID y hay personas que se están muriendo y no se la están poniendo. Yo pongo un ejemplo. Se la han puesto a la enfermera, que me parece a mí estupendo. Se la han puesto a los médicos encantados porque es verdad que están en peligro. Pero ¿qué me decían ustedes de la hermana de la Cruz, que están cuidando a los enfermos? Están tordiados en la calle con un enfermo, con otro enfermo y todavía no han ido a ponerle a ella la vacuna. Hoy, él se pelea de una hermana de COVID. La casa de la hermana está infectada de tanto COVID. Hay hermanas que están en el hospital, hay otra que está en la UCI y otra que están confinadas en la casa. No es justo. No es justo que estas mujeres, que son como una enfermera, pero sin cobrar, o lo digo, son enfermeras sin cobrar, enfermeras de amor, de vocación. Nadie se acuerde de estas mujeres. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí en España y en Andalucía? ¿Qué es lo que está pasando? O es que estas mujeres no tienen derecho como una enfermera o como cualquier persona que está de riego. A ver si ya de una vez nos ponemos las pilas y pensamos también en esas criaturas. Porque bueno, yo sé que hay conventos que no salen. En las hermanas no salen. Pero estas que están dando la vida, eso no, eso no sale en la tele. Eso no, eso no, no, porque una monja que están dando la vida por los enfermos y por todo el que va a pedir allí a sus casas, eso no. No tienen derecho a salir en la tele ni que nadie se entere. Pues lo estoy diciendo para que se entere todo el mundo. Tiene una pena. Bueno. Que llegue esto a algún sitio. Y pasándolo, por favor. Y pasándolo, por favor.